en esta zona, ojo al error de en la salida de balón, puede marcar el Castilla y gol arquero para Pedro López, de volación repetida como controla, control orientado y el remate ha jugado Iker Bravo Sanse 0, Castilla 1 Castilla al Sanse en la primera jugada del partido ojo Sergio Rivas que ha cogido la directa, mete el balón sobre Iker Bravo Arturo no pudo armar la pierna Arturo el 9 del Sanse ojo a la contra no ha habido, ha sido los dos Madura Unión Deportiva ataca el Castilla por mano derecha se pide Federico la pelota, golpeo con el empeine interior y lo ven como pone el cuerpo ese quiebro hacia adentro y el remate y luego juega el Castilla por mediación de Sergio Rivas inicia la carrera ahí recibe ahí está el Mago Zurdo punto estuvo de animarse de 5 metros de nuevo Sergio Rivas en tres cuartos de cancha ataca por el ahí justo se le escapó un metido y llegó justo el jugador del Castilla de nuevo Sergio Rivas ojo a la jugada de Sergio mira el cielo de Sansebastián de los Reyes el Kiba en accidento que bueno el regate y no le estuvo de caer el 1-2 el partido está vamos está súper entretenido con ocasiones en las 2 Sáncer al Castilla por ese perfil intentando generar superioridad en la medular y en cuanto pueden se le buscan a Rivas el pase de arriba es buenísimo el pase de arriba es buenísimo el pase atrás iban a presionar ahí a punto estuvo el defensor del Sanse insiste de nuevo el Castilla ahora por el caril central la bola de Iker pero la perdió en el bombín del terreno de juego ahí como tira de freno de mano característico un poco el equilibrio juega Castilla balón nuevo para arriba ahí lo vemos está allá defensa posicional mete el balón picadito como primer entrenador en el Toledo con Kense Navalcarnero y unionista la bola para Rivas campo propio en la separadora de ambos terrenos de juego nuevo Sergio manda un poquito de calma Carlos Dottor y la bola que le llega arriba tres cuartos ojo el balón para Iker ahí de nuevo fantástico Javier Villar tocando para Sergio arriba que volta en la frontal del área queda en la frontal poco a poco favorecía el portero ataca Castilla por banda derecha ojo el centro al segundo palo la puede controlar arriba de esta segunda parte ojo la maniobra espectacular se marcha de uno del segundo madre mía y recuperó de nuevo el Castilla se marcha con fuerza Sergio Rivas entre tres jugadores nadie le para ojo a Sergio Rivas lajo en Castilla 59 de partido en el centro del campo normalmente no agota los cambios los partidos que porque se tuvo que marchar Pablo Ramón y entró Obrador en el 44 de la primera empieza a disfrutar el Castilla sobre el verde ahí está Sergio Rivas ojo el pase de Arribas para Obrador el pase atrás de Obrador la bola para Carlos Doctor no hay fuera de juego puede caer el cuarto puede caer el cuarto es Iker Bravo puede caer el cuarto puede caer el cuarto Arribas ¡Arribas! Gol! ¡Segio! ¡Arribas! vemos ahí cómo se la pica esa calidad da lento suavecita exquisita por arriba marcando el cuarto el Castilla que se empieza Piñonera, marca Sergio Rivas El cuarto Y prácticamente cierra el partido Rivas Decíamos que cualquier amante Del fútbol, independientemente Del equipo del que seas Simpatizante o no Te tiene que gustar este jugador Por narices Por narices, es imposible Creo que es Noel Ojo, la vuelta para Peter Federico Cuarto gol de la asistencia Del 0-1, partidazo De Sergio Rivas Habéis puesto también de 3-4 ocasiones más Y el aplauso De la grada de Mata Piñonera Reconociendo el talento del 10 Del Castilla